Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila, placata, placata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Teneis, check out J-Bobby, man Nicky, 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 yeah La industria en J-Bobby No hablar mucho Da que en vista Siga rompiendo Sigo Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Óyeme, mamacita Tu cuerpo y carita Piel morena Lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto ¿Por qué anda tan solita? Ven, dale ahí, ahí Moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura Hay que vivir Óyeme, ay, ay, mami Vamos a darle Rompeando y bebiendo A la vez Tú tranquila Que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo, yo, yo Yo me entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Me hipnotizas Me voy acercando Hacia ti Y te digo Suave el oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer N-I-C-K Niki, 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 ya Saca White Black Una, dos, tres D-I-C-K Saca White Black Y now you want to pull that crying stuff, huh? Just act mature, man. Try something you never tried before, man. ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo me mata el orgullo el ni te sabe hablar esta la hice bail cuando la escuche quiero estar ahí para ver cuando se entere y sepa que soy dueño de usted tal vez suena un poco mal lo sé y no me luce todo es por usted mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía dile al noviecito tuyo que con él te sientes fría mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía dile al noviecito tuyo que eres una porquería te encaliento ma' 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 te encaliento ma' ya nadie lo hace como yo si te viste bonita él no te dice na' y a mí tú me gustas de así maquillar tú siempre a mí me dices que te trata mal y eso lo tienes que acabar dime que tú vas a hacer mami tengo la inquietud si quieres sufrir con él eso lo decides tú que seas feliz con él yo no te contestaré sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía dile al noviecito tuyo que con él te sientes fría mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía dile al noviecito tuyo que eres una porquería esta la hice pa' él cuando la escuche quiero estar ahí para ver cuando se entere y sepa que soy dueño de usted tal vez tal vez suene un poco mal lo sé y no me luce todo es por usted mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía dile al noviecito tuyo que con él te sientes fría mami yo me siento tuyo yo sé que tú te sientes mía dile al noviecito tuyo que eres una porquería m y seca 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 m Saca White Black, la industria en que no quiero ser tu amante Dime si es verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde Pero, para la pena luchar con lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historias Saka White Black Y te pido perdón Dime quién puede ser feliz, esto no es lo que quiere Antes de que lo haría bien Oroz ? Dime quién puede ser feliz Me disculpa que llegue tarde, es que había tráfico y tú sabes cómo se pone a esta hora. No te preocupes, ya está todo listo para que veas la casa. ¿Vamos? Bueno, vamos. Y aquí tenemos la piscina que da vista a toda la ciudad de Medellín. Y si compró la casa, ¿tú vienes incluida también con ella? No creo. Bueno, aquí tienes mi tarjeta. Llámame cualquier cosa por si te interesa la casa. ¿Aló? Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo, mujer. Eh, yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. No me puedo contener, mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Dime, ma, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, ¿a dónde llego? Tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, ni te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte. Y tú tranquila, déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Ni, 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 ya. Ten y, hoy. La industria. Hola bebé. Nicky, Nicky. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te crees millonario, o qué fue? No, no, no. Es un sueño más raro. ¿Cuál sueño, parce? Vamos a trabajar. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Tranquila, que te lo daré. No te desesperes, que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré. Sube maldita que confíe en las mujeres. No sé qué tiene en mi cuerpo que a ti te quiere. Solo me busca cada vez que te conviene. Para ver saber lo que mi corazón sostiene. Que tú eres mala, mala que tú eres. Blanca, pelo, negro, bien ricota que tú hueles. Dices que quieres verme, pero sé por dónde vienes. Si me ves con otra, rápido le intercede. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene. Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene. Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré. Vamos a salir de lo normal. Ese entre nosotros me lo tienes que jurar. Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar. Te come la comida si la quieres calentar, yeah. No quiero dejarte respirar. Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar. Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar. Si no coges mamita esto se va a volver viral, yeah. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene. Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene. Cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila, que te lo daré. N.I.C.K. Niki, Niki, Niki Jam. Ozuna. O leyenda. Chris, Chris, Chris Jedi. Dímelo Gaby Music. La industria ahí. N.I.C.K. Niki, Niki, Niki Jam. ¿Y esto, baby? ¿Qué me tengo? ¿Y esto? ¿Tú eres Mambo o eres King? Ya rayos, mierma, pero esto es en todos los lados. Espera, ma, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. ¿Ey, ey, ey? ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Nombre? Lilian, Lilian, señor. Ya, ustedes siempre son lo mismo, brother. Vamos a enfocarnos en lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Pero qué nombre? ¿Cuál era el que había más blue? A mí me corre verte ir. Esa es la película. Vámonos con ese. A mí me corre. Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbraras Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sorreír Me he visitado yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me he visitado yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Te ría rondo, güey Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo cogiste a chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con la cuatro mano de oro Yo soy tu diablo, tú eres mi kilo Y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Oh, 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 oh Mi demonia Te quedas o te vas tú estás errónea Eh, 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 eh Diabólica Se viste toda negro gótica Uh, 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 uh Una diabla es mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Uh, uh, uh Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Uh, 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 uh Baby, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese burita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia Eh, a tu siruano le mando saludos No falla que cuando te desnude me quedé mudo Todos los que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te da a ti a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Cómo me mira cuando te estoy dando Que tengas en el que lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puede juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Uh wow baby Real hasta la muerte baby Niki 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 jam Braithiak Braithiak Braithio buey Dímelo Dare Braithio tato Mara dime Luyan los Intocables los Illuminati Dímelo Luyan Dímelo Luyan Dímelo Luyan Dímelo Luyan ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué haces acá? Se terminó. Y si tú la ves, me di y le vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad, díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale de dolor. Me di y le vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad, díganme que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sale de dolor. Pa' que sale de dolor. Yo no funciono sin ella, recuerdo mi estropella, se robó mi corazón, hay que hacer una querella, trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella, tú eres la baby que me lleva a las estrellas, mi flan de coco, me pone visorioco, me pongo nervioso de solo besar que te coco, iba guiándome y llamaste así por poco choco, a mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco, tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille, pero cuidado con el quille porque a la que te pille, con besos mojados haré que te maravilles, no voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille. Y si tú la ves, baby, dile, vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad. Dígame que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sane este dolor, pa' que sane este dolor, ahora una botella, es lo que ahoga el amor por ella, la estoy buscando, ya quiero verla, estoy perdido y no sé qué hacer, y me ha dejado una huella, me paso hablándole a las estrellas, hay que le digan que yo sin ella, creo que voy a enloquecer. Quisiera saber, que de una vez, porque de mí ella se fue, si un día la ve, pregúntele, si conmigo quiere volver, si conmigo quiere volver. Y si tú la ves, baby, dile que vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón, desde que ella se marchó, necesito de su amor, pa' que sane este dolor, pa' que sane este dolor, Ecuador, N.I.C.K., Nicky, Nicky, Nicky Jam, con el Weezy, dos leyendas, haciendo música, Saga White Black, la industria inca, ya tú sabes. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por las calles gritando, Esto me está matando, esto me está matando, oh no, Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando, es que yo sin ti, Y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Vivir sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Yo te aburré a ti, eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Oh, oh, oh Yo sé que irte parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh, oh Es que yo sin ti, y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh, oh Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, para la pena luchar por lo que me quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Tiene y cerca Oh, oh Dicen que miquilla No quiero que me dejes tú Saca White Black Y te pido por la industria Inc Yo no le temo a la soledad Si yo nací solo Y me amenazas que te va Y si tú crees que me vas a ver llorar, ese gusto no te lo voy a dar, creo que sin ti estoy mejor. Ví con Micky Young, gotta get to Rood Boys on fire. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Voy a seguir de los míos, buscando un nuevo camino, olvidando los problemas, voy a disfrutar de los míos. Se acabaron las lágrimas y todos tus melodramas, a ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste. Ahora me toca por la noche rumbear, con mis panas hangar y vivir la vida, baby. Y no me importa lo que puedan pensar, ya no voy a sufrir, porque tú te largaste. Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor, que estar con alguien que no te quiere, yo sé que otra me da el valor. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir. No voy a llorar por ti, me acuerdo de esos días como me hiciste pasar de mal y ya no aguanto un día más sufrir. Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía, porque ya llegó mi tiempo, ma, ya no siento nada. Ya esto se acabó de rogar y ven buscando a na' con quien jugar, que ya no siento na' ahora van disfrutar, yeah. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir. Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, 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 Vamos a ver si esta me cojo el teléfono ahora ¿Aló? ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades Esta noche quiero hacértelo Y que no acabe Hacer que te entregues a mí Ven, bebé Y que mi cama se convirtiera tuya Aunque digan que no crees el labia Y que eres sabia Hoy te hago travesuras a ti Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dime, yeah Y puede ser que sí O puede ser que no Al final terminaremos besándonos ¿Qué será de mí? ¿O qué será de ti? No preguntemos al final Solo sabe Dios Tengo tu cuerpo y mi mente Muy dentro plasmado Me tienes enamorado Atracción fatal Que me hace devorarte como un animal Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado Pero me lo has dejado Solo déjame entrar Y vas a ver que al final te va a gustar Nos vamos para el oscuro, mama Tenemos tú y yo la misma fuerte gana Hagámoslo de paso pa' matar las ganas Pa' comerte completa y sin que quede nada Olvida la casualidad y aprovecha, mama Dame la oportunidad y deja que te lo haga Pa' subir la intensidad hasta por la mañana Matemos curiosidad aquí junto en mi cama Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Me gusta que le hagan todas las posiciones Que le gusten crema de todos los sabores Pa' que le hagan lo que nunca ha sentido Y pide que se lo haga yo Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Dile Zion Hola bebé Quisiera hacerte una invitación Una noche en mi habitación Digo es tu decisión Pero vas a pasarla bien Y sé que no estás pa' labias Si supieras que yo tampoco Pero hace tiempo que me trajes loco Y de cojirme ya me cansé Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Dime lo que quieres Me dicen que así no eres Quieres que te cierren cuatro paredes Cierra los ojos y imagina lo que viene Haremos travesura hasta las seis am Hey mami, es que tú eres la atracción del party Cuando arrasas con todo tu party Mi mente está maquillando pa' poderte llevar Yeah Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hey, oh, oh, oh No me puedo contener M-I-C-K This is the remix This is the remix De la G, de la G, de la G, de la G, Niki La Mirage Baby Esta noche estoy en favor a ti misma Y vacila con los favoritos Alcan, el party Dice la orillana Flow Factory J. Robin Haciendo historia The Business La Familia Infinity Music Zyia, baby Niki, nigga, ya De la G, Z, homie Saga White, Black Capiche De Nue La Mirage Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mi amor Es que no sé Es que no sé Por qué Cuando tomo Piensa en usted Y te quiero comer Te quiero comer Oye, bien, ma Yo me tiro Pa' la disco Esta noche Pa' tomar Pa' salas bien Y escaparme De la realidad Y pido un trago Pido dos Para llevarme A la nena Que me guste Pa' la oscuridad Voy camino A la salida Y me preguntan Tú te vas Yo le digo Si, mami Y de aquí No pasa na' La noche Está por otra persona Que me sale En la cabeza Cuando tomo Y ya la quiero ver Esa mujer Que a mí me dio placer Y no lo supo hacerla Hasta el amanecer Yo no te saco De mi mente Y lo que hago Es pensar en ti Mujer Esa mujer Que a mí me dio placer Y no lo supo hacerla Hasta el amanecer Yo no te saco De mi mente Y lo que hago Es pensar en ti Voy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para ser de mi amuel Es que no sé Por qué Cuando tomo Piensa en usted Y te quiero comer Te quiero comer Oye loco Un trago Dos tragos Tres tragos Y te estoy llamando Y cuatro tragos Cinco tragos A la puerta de tu casa Ya yo le estoy llegando A mí me excita Cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle Esta pasión A fuego lento Yo te hablo Yo te hablo Pero esto no es de sentimiento Ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer Que a mí me dio placer Y no lo supo hacerla Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago Es pensar en ti Mujer Esa mujer Que a mí me dio placer Y no lo supo hacerla Hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago Es pensar en ti Mujer Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Después Para hacerte mía Mujer Es que no sé Por qué Cuando tomo Piensa en usted Y te quiero comer Te quiero comer N-I-C-K Niki, 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 champ Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre En tu cuaderno Yo pienso en ti Cuando estoy high Y ahora picheas Pa' comernos Vamos a vernos Dame un ratito Y más na' Después si quieres No te escribo Más na' Parejo Google Buscándote Quiero hacer una serie Que se llame Toda la noche Dándote Baby Dime si andas Con ese bobo Andas sola Yo en el Mercedes Y él te tiene En el coro ya Si un día De esta bella Y él a ti te descuida Yo voy a hacerte Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido Yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido Yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Te digo cuándo ¿A dónde y pasa? Que le pagué a la gente De Waze Pa' que borre El location de mi casa Vendo noviecito Cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa Mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby Y te tenía siempre encima Piensa en un número Ya te lo imaginas Me dice que me vaya Me pide que me quede Tú siempre estás jugando Contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima Yeh Te pongo disciplina Yeh Nunca la dejo caer Siempre me pido otra vez Otra vez La tengo llamándome No se olvide de cómo la traté Que los planes todos se los cambié Y su novio ahora se volvió su ex Ey Mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y aún no me besé y al revés Tú sabes cómo es En menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bomb Porque entras en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ey yo chinky les mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía Ay, 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 ay Cómo te venía Ay, 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 ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay ¿Qué fue este Dion Saimel? Se te olvidó toda la peces que te comía en el driveway De desayuno de cena Te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para Deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Qué chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay Vamos a repetirlo Te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo hoy lo que vivirlo Si lo sube mami tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole y acuérdate Quería picholita y pa' que se la saque Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita el que la sabe soy yo Y un nipel en tu cuerpo el que nunca falló No tienes que aceptarlo pero sé que fui yo Fui yo Dime si andas con ese bobo andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el corolla Si un día de esta bebé la ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, ay, ay Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa Que tú estés con él Mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa Que tú estés con él Mami, vente aquí Pa' hacerte así Dime si te acuerdas mi vida De aquel día Cuando yo te decía en el olvido Que eras mía Era sudor y sexo Mamá Como estabas envuelta mamá Y yo te daba Y por la cintura te apretaba Y mientras lo hacía Te gritaba Yo te deseaba Y por eso duro yo te daba Por eso nunca yo paraba Me acuerdo aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Me acuerdo aquella noche Solo tú y yo Yo sé que te hace falta de mi calor No vengas a decir que te hace el amor Si tú sabes que yo te lo hago mejor Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa Que tú estés con él Mami Vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento De lo que te hacía a ti Que no me importa Que tú estés con él Mami Vente aquí Pa' hacerte así Yo no te he dicho Cuántas veces me he tocado pensando en ti La noche que pasamos Ya la quiero revivir Y métate una excusa Dile que vas a salir Yo necesito pasar otra noche junto a ti Lo mío va a chuparte De la cabeza a los pies Tú sabes que yo siempre te lo hago como es El hombre de tu vida Tú sabes que no lo es Y él no te besa No, no te toca No, como lo hago yo Y él no te besa No, no te toca No, como lo hago yo Y él no te besa No, no te toca No, como lo hago yo Y él no te besa No, no te toca No, como lo hago yo Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así, tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Oye, mami, dale pa' acá, dale pa' acá Tú sabes que soy yo Nicky Jam, Dukati Music Radical Nacho, el de la pauta Yo recuerdo el día que tú te fuiste Loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté Y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio Tu lágrima cae Fuiste buena mujer Y yo el que no te valoraba No me importaba nada Cuando me escapaba Llorando te quedaba Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver, esto es lo que te diré Que mucho te extraño, que me hace daño Que ya va un año y sigo pensando Cómo fue que pude perderla a usted Y me acuerdo tú y yo, éramos uno los dos Dino el descontrol y te fallamos Extraño el sabor y ese calor Que me dabas al amanecer, también recuerdo yo Con todo el daño que te hice Como quiera me recibiste y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pagué todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Niki, 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 Niki Jam Saga White Black La Industria Inca Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Vamos a vernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote Baby Dime si andas con ese bobo, andas sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el coro ya Si un día de esta bella el a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamo' a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo ¿Cómo te lo hacía? Cuando te venía Dime cuándo vamo' a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo ¿Cómo te lo hacía? ¿Cuándo te venía? Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Tener es pa' que a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, yeh Te pongo disciplina, yeh Nunca la dejo caer Siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que los planes todos se los cambie Y su novio ahora se vuelve a su ex Ey, mañana avíseme si acaso te demore Enseñarte cómo una pussy se devora Y una me besé y al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bumpers Y tú entras en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ya, ya, ya Cómo te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, 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 ya Cuando te venía, ya, 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 ya Chequemelo el olfachón Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, cuando te venía, ya, ya Vamos a repetirlo, te decía y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo hoy lo que es vivirlo Si lo sube, mami, tienes que disminuirlo Encima trepaste como el cole y aguardaste Quería pichar y del parque se la saqué Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quite De la cama se guayó Tu pose favorita, el que la sabe, soy yo De un sniper en tu cuerpo, el que nunca falló No tienes que aceptarlo, pero sé que fui yo Fui yo, baby Dime si andas con ese bobo, andas sola Yo en el Mercedes y él te tiene en el Corolla Si un día de esta baby él a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya, ya Cuando te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya, ya Cuando te venía, ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya